El presidente estadounidense Barack Obama propuso este martes en Varsovia un plan de seguridad de mil millones de dólares para Europa del Este. De esta forma, pretende tranquilizar a sus aliados en la región preocupados por la actitud de Rusia en Ucrania. La iniciativa también permitiría a los países que no forman parte de la OTAN trabajar en cooperación con los Estados Unidos. Ucrania, Georgia, Mondavia, entre otros, podrían recibir ayuda norteamericana para construir sus propios sistemas de defensa. Obama pidió a sus aliados europeos que aumenten el gasto militar y lamentó los recortes en esta área en Europa a causa de la crisis económica. Por último, el presidente estadounidense también pidió a Rusia que use su influencia ante los separatistas prorrusos en Ucrania para que cese la violencia, al mismo tiempo que amenazó a Moscú con nuevas sanciones económicas.